El acceso lateral al Palacio de la Moneda por calle Morandé no formaba parte del diseño original elaborado en el siglo XVIII por el arquitecto Joaquín Toesca. Este fue hecho en 1906, bajo el mandato al presidente Pedro Montt, a su gerencia de su esposa, Sara del Campo, quien antes de trasladarse a vivir a la entonces residencia presidencial, hizo varios ajustes. Desde principios del siglo XX hasta el golpe militar de 1973, Morandé 80 fue el ingreso informal de los jefes de Estado, quienes podían entrar y salir del Palacio, sin necesidad de recibir el saludo protocolar de honor de la Guardia Presidencial. El incendio provocado por el golpe causó la destrucción de gran parte de la infraestructura del edificio. Durante su reconstrucción, numerosas dependencias del Palacio fueron modificadas, entre ellas Morandé 80. Así desapareció la escalera de piedra, y la puerta de Pino fue removida, y su espacio fue cubierto con hormigón, permaneciendo cerrada por tres décadas. En 2000, se autorizó por primera vez que la tradicional marcha conmemorativa del 11 de septiembre incluyera en su recorrido el paso por calle Morandé, permitiendo que los asistentes pudiesen rendir homenaje en el lugar donde se encontraba la emblemática puerta. Finalmente, el 10 de septiembre de 2003, el presidente Ricardo Lagos reabrió esta histórica puerta.